Bueno, aquí tenemos el videíto de lo que es el camión por dentro, ahí lo puse en marcha, ahí está regulando el camión. Bueno, tiene estos detalles que ves acá, en el volante, está en caliente porque recién vino a trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.